Combate central de la noche, a la distancia de 10 rounds y dentro de la categoría Super Mosca, se enfrentan en el Rincón Rojo, oriundo de San Martín de Tucumán, representante del partido de 3 de febrero en la provincia de Buenos Aires. Con un peso de 51 kilos, 950 gramos. 5, 1, 950 gramos, Carlos Rubén Darío Ruiz. Y en el Rincón Azul, oriundo de Villanueva en la provincia de Córdoba, con un peso de 52 kilos, 550 gramos. 5, 2, 550 gramos, para Ariel Humberto Alassia. Árbitro de este combate, el señor Jorge Basile. Jueces, el señor Héctor Miguel, el señor Juan Carlos Palmieri y el señor Carlos Villegas. Antes de comenzar con este combate, recibimos en este centro cultural y social de los polvorines del cruce, a un campeón latino, es nuestro, es de la OMB, de la categoría Super Welter. Sobre este cuadrilátero recibimos a Javier Maciel. Los aplausos para Javier Maciel, Super Welter, con el enorme futuro que ya combatirá por el título mundial, pero en la categoría mediano, frente a Dimitri Piroc. La categoría de él es la Super Welter. Javier Maciel, quien en el mes de febrero, irá por la eliminatoria al título mundial. El aplauso, el saludo y las gracias a Javier Maciel por estar presente. Uno de los grandes proyectos que tiene el boxeo argentino para el 2013. Combate a 10 rounds, categoría Super Mosca, el combate central de la noche. Mario Tedesco y sus hijos en el rincón del Bad Boy Ruiz. Orión está con toda la banda, con el Dr. Godoy. Está con el Dr. Godoy, decía bien, el Laucha Costa, el masajista Capela, que fuera boxeador y el kinesiólogo del plantel, Sergio Brossi. El saludo para Agustín, que siempre está prendido a boxeo de primera. Mañana boca en frente a Arsenal, en la penúltima fecha del campeonato de primera división. Pantalón negro para el Asia, pantalón blanco para el Bad Boy Ruiz. Todo listo, ya ganó el Tiburón Ávila. Descalificación, primer asalto, segunda victoria. Dos presentaciones, las dos por knockout para el Chucky Verón. Segundos afuera. Primera. Campana. Y estamos en pelea. Basile, el árbitro. Media distancia, trabajando con el jab de mano izquierda en el arranque, el piquito al Asia. Parece más potente. Su constructura física, su llegada, por lo menos en el inicio. Carlos Ruiz, buscando a los flancos con esa derecha al Asia. Salieron los dos con mucha actividad. Sí, es importantísimo. Lo veo por ahí un poco mejor a Ruiz, me da la sensación. Apenas va un segundo de la pelea. Postura expectante del tucumano. Vamos a estar el 15 allá en Tucumán con la presentación de Narváez, defendiendo nuevamente su título mundial. Super Mosca. El sábado venidero, estamos en Mendoza. La liga, los cóndores se enfrentan a Polonia. Buscó bien piquito al Asia. Responde con el 1-2 Ruiz. Le ponen fuego desde el arranque a la pelea a los dos. De unos polvorines y para todo el país. El oleo ole, tuco, tuco, tuco de la gente. Tiene su hinchada Ruiz. Falla al Asia. Con la derecha, preció con el gancho de mano izquierda abajo. Da la impresión que Al Asia es más rápido que Ruiz. Ruiz es más potente. Parecería así. Lo busca permanentemente Ruiz. Pero apenas se queda un segundo, ahí va Al Asia. Se ve el codo, eh. Lo está midiendo Ruiz. Busca abajo. Van el cambio de golpe a la izquierda de Ruiz. No le conviene a Al Asia prenderse. Esa es la distancia que tiene que manejar. Medi-larga. Mantenerlo a Raja y marcarle territorio con la izquierda en recto. Se abalanza. Casi lo atropella recién Ruiz. Más prolijo parecen los desplazamientos al Asia. Que maneja mejor la distancia. Llegando con la derecha abajo. Fallaba con el swing de mano izquierda Ruiz. Es que el boceo realmente de Villa María es un poco así. Hay que tener cuidado con las cabezas, Walter, eh. Más elegante. Para la vista estéticamente mucho mejor el cordobés. Buscando el tucumano. Llegó bien abajo otra vez Piquito. Se está yendo. Se va, se va. El primer asalto. En los últimos segundos mucho mejor el cordobés. Más ordenado, más prolijo. Preso de la lentitud Ruiz. No llega. Combinó bien arriba la cara con el 1-2 al Asia. Y otra derecha más. Falla con la derecha Ruiz. Llega con el cruz de mano izquierda. Viene al Asia ahora. Pegando en los flancos y saliendo rápidamente. Se va la primera vuelta. Buen trabajo del cordobés. Se está yendo el primer round. Con el higiene de al Asia. Se va hace mano más el primer asalto. Derecha de Ruiz. Larga. Suena la campana. Bocciadores a las esquinas. Hacemos la primera pausa y ya venimos. 10 puntos para al Asia. 9 puntos para Ruiz. Arrancamos la segunda vuelta, Walter. Segundo round de la pelea. La velocidad y la puntería de al Asia para quedarse con el primer asalto. La lentitud no exenta de potencia de Ruiz. La clave de la pelea puede ser la velocidad de al Asia. En la medida que Ruiz no lo prenda. Como ahora con derecha. Llegó sobre la cara de al Asia y lo dio vuelta. Justo veníamos hablando de la potencia del tucumano. Apuntó y llegó. Concentrado, Ruiz. Duelo de izquierdas ahora. El que maneja la distancia y los tiempos es al Asia. Cuidado con las cabezas, eh. Cuidado con las cabezas, dice Basile. Sí, porque Ruiz avanza primero con la cabeza y no con los pies. Estamos en los polvorines. El sábado nos vamos a Mendoza con la liga. También van a combatir Betiana Viñas y Paoli Barra. En el Polimeni. Que me espere mi amigo Funes con la caja de vino que me prometió, ¿no? Con Andrés Gabriel a la cabeza. Y no sé, si me la da puedo repartir. Los corchos se los vamos a dejar para el Turito Munuera. Busca Ruiz. Fallaba con la izquierda. Sigue manejando la distancia con el jab de mano izquierda al Asia. No lo traiga, no lo lleve, eh. Apuesta al mejor boxeo, el de línea. El clásico al Asia. Como decía Falucho, el boxeo de Córdoba, de Villa María. A la potencia y la enjundia y el temperamento. Ir a buscar permanente y tratar de colocar la mano para definir de Ruiz. Buscó recién el cuerpo del Asia. Quiso levantar con derecha y ya no estaba el cordobés. Entramos en el minuto final del segundo round. Por un momento parece que domina al Asia, pero responde Ruiz en la misma intensidad y parece que la pelea se hace pareja. Ha llegado mejor y más Ruiz. Aunque aquí al Asia con el corte de mano izquierda para cerrar. Buena combinación del cordobés. Se anima cada vez más al Asia a prenderse. No sea cosa que se tenga que arrepentir cuando entra en la corta un poco desguarnecido. Veremos si aprovecha el tucumano esa ventanita. Falla con la derecha al Asia, sin distancia. 17, 16, 15 segundos finales del segundo round. Anuncia el tie keeper que se va a la vuelta. Amaga el tucumano, falla con la derecha, llega con el gancho de izquierda abajo y otra vez el jab. Termina mejor el tucumano, lo cruzó con la derecha y con la izquierda. Suena la campana. Final del segundo round. Mucho mejor el tucumano en el final. La pausa. Ya venimos a los polvorines. Dos afuera. Segundo round de la pelea. Tercer round, tercer round. La tarjeta del segundo round. 10 puntos para Ruiz. 9,5 para el Asia. 19,5 para el Asia. 19 para Ruiz. Es pareja y equilibrada la pelea, campeón. Es pareja y es como dijiste vos. Se han prestado por momentos el cuadrilátero para llevarse uno contra otro. Pero ha sido mejor Ruiz en el final de la segunda vuelta. Atención con la potencia de Ruiz. Terminó mucho mejor el segundo round. Responde el Asia con el 1, 2. Llegó con la derecha Ruiz. Y otra derecha arriba. Atención con la cabeza. Fue con la derecha y luego la cabeza el tucumano. Duelo de Tucumán y Córdoba. La mejor línea a veces de al Asia se ve desbordada por el ímpetu. Las ganas y la potencia de Ruiz. Exacto, Walter. La potencia de Ruiz hace que por momentos se pare un poco al Asia. Tendría que seguir manejando la distancia al Asia para que no caer en esto. Mi amigo Eduardo Montevero en Mendoza que nos espera el sábado con su amigo cordobés. Un primo cordobés, Carlos. Viendo la pelea. Ya estaremos allí. Querido Eduardo. Es el tercer round de la pelea. Lo estamos midiendo con la izquierda. Ha encontrado mucho mejor la distancia después del primer asalto el tucumano. Ya no se mueve tanto. Está más plantado al Asia. Checa con la izquierda al Asia boleada. Sobe la cara del tucumano y otra izquierda más. Las mismas manos la repitió dos veces. Bien abierta. Buscaba al tucumano con la derecha. Sobe la cabeza al Asia. Tremenda derecha. Hablábamos de la potencia. Cinco. Seis. Miró al rincón al Asia. Le dijo que está bien a su rincón. Le va a dar el pase. Hablábamos de la potencia de Ruiz. Que ya lo estaba encontrando. Después de un primer round que tuvo problemas. Quiere definir el tucumano. Izquierda abajo. Falla con la derecha. Se prende al Asia. Esto se termina en cualquier momento. Van al cambio de golpes. Busca al bad boy. Guapo al Asia. Lo da vuelta. Llega con derecha arriba. Tremenda pelea se hizo ahora. Exitante y electrizante. Va a cambiar golpes al Asia. Sin medir las consecuencias. Veremos si se impone la potencia ahora del tucumano. O el mejor boxeo de al Asia. Respondiendo con ese gancho de mano izquierda. Lo va a buscar ahora en el palo por palo. Ojos bien abiertos. No hay que siquiera pestañear. Buscando al Asia que parece recuperado. Salió a buscar la pelea. Se salió del libreto el cordobés. A cara descubierta va a cambiar golpes. Sorprendido el tucumano ahora. Lo dio vuelta ahora Ruiz. Responde al Asia. Derecha arriba de Ruiz. Sube la cabeza al Asia. Se está yendo. Se va la tercera vuelta. Tremendo round. Estamos viendo el 1-2 de al Asia. Falla con la izquierda y con la derecha el tucumano. Se ha recuperado al Asia. Luego de pasar la mar y estar al borde del nocao. Lo empuja el tucumano. Lo va a buscar. Se va el tercer round. Lo está viniendo por la izquierda. Suena la campana. Final de la tercera vuelta. Lo mejor de la pelea. Está lejos. ¿Habrá algo que pueda mejorar la Falucho? ¿Cómo la tenemos? ¿10 por 8? En realidad el golpe de al Asia. ¿10 por 8? Sí, Walter. ¿Tuvo caída? Sí. 10 por 8, sí. Vamos a sumar. Tenemos 29 para Ruiz. Y tenemos 18 y 9. 27 y medio para al Asia. ¿Correcto? Sale seco, señor. Sí, sí, está bien. Está bien. ¿Me decías? En realidad, debo decirte que el golpe que tira Ruiz es un golpe que no está en los libretos. Es un golpe desde arriba y está de la oreja. Por eso lo sintió. Si no, ya lo vamos a seguir a través. Segundo. Fuera. Cuarto. Fuera. Te dejo. Ahora, cómo se prendió al Asia, ¿no? Corriendo el peligro de Carese de nuevo. Fue a cambiar golpes sin medir las consecuencias. Hablábamos de la potencia del Tucumano. En el preciso momento donde vino la caída. Ingresamos en una nueva vuelta. Estamos en el cuarto round. Expectantes por lo que pasó en el tercer round. Estuvo a punto de definirlo el Tucumano. No pudo. La valentía, el agua pesa y el boxeo de al Asia se lo impidió. Ahí cuando se está pensando que están haciendo la cámara lenta, la pelea entre dos Supermosca, realmente sería donde hay que reaccionar y darse cuenta que es el momento de trabajar. Recordamos los pesos, por ejemplo. Ruiz, 51. Sin bajarlo, ¿eh? Sí, los dos en Supermosca. 9,50. No están en la categoría mosca. Sí, es realmente una categoría donde hay mucha velocidad, ¿no? Es la categoría que autenta Narváez, que es el actual campeón del mundo, ¿no? Está muy lejos de ese nivel cualquiera de los dos, ¿no? La potencia de Bustos. Confía mucho en eso. Cada vez que a Chica va a descargar y tira la mano como si fuera a definir el pleito. No tira para tantear, tira para lastimar Ruiz. Y se sintió en la vuelta anterior. Sin embargo, al Asia aguantó bien y va a buscar. Los dos encuadrados en Supermosca. Se desesperan en el rincón ahora del Bad Boy. Mario Tedesco y sus hijos. Levanta con la perca de mano derecha Ruiz. Tremendo golpe. Izquierda y derecha ahora. Buen momento del Tucumano. Bolea a la izquierda. No está bien al Asia. Se bambolea Piquito. Lo va a buscar Ruiz para definir. Fuella con la derecha. Busca con la izquierda. Derecha arriba. No está bien al Asia. Va a venir el conteo de Basile. Quiere responder, pero está muy sentido, muy conmovido. Abre los brazos. Lo va a buscar el Tucumano. Quiere definir la pelea. Se hace sentir la potencia del Tucumano. Responde al Asia, que parece recuperado. Parecía que se iba al piso. Se bamboleaba. Piquito al Asia. Sale a cambiar golpes. La guapesa y valentía de al Asia le pone suspenso a la pelea. Lo está midiendo Ruiz. Se desespera por meter la mano Ruiz. Y en ese intento es donde falla y barra golpes. Y aprovecha al Asia para recuperarse. Cruzando con izquierda y derecha arriba. Ruiz tendría que trabajar abajo. La zona hepática. La derecha de Ruiz sobre la cabeza del Asia. Lo va a buscar. Van al cambio de golpes. Llegó la derecha de Ruiz. Se bamboleó otra vez al Asia. 22 segundos. Miro el cronómetro. Esto se termina. Al piso al Asia. Dice que está bien. Le hizo una seña al rincón. Yo no lo veo para nada bien. El conteo de Basile. Seis. Siete. Ocho. Lo va a salvar la campana al Asia. Quedan siete segundos. Le va a dar el pase. Viene Ruiz. Lo va a buscar con la derecha. Va a sonar la campana. Le pone punto final al cuarto round. La pasó muy mal otra vez al Asia. La pausa y ya venimos. Para Ruiz. Ocho. Para el Asia. 39 a 35 y medio en favor del Tucumano. Sí. En realidad. Este. Tercer asalto ha sido. Cuarto asalto ha sido muy. Pero. Muy aprovechado por Ruiz. Porque por el momento al Asia. Hace cintura. Hace lo que debe hacer. Pero no hay contexto. Y cuando no hay contexto. No tira golpes. Complica obviamente. Más su participación. Entramos en el quinto round de la pelea. Momento de definición. Puede ser. Buscó la cabeza ahora. El Tucumano. El 1-2. Se va a mole a la Asia. La guapesa y la valentía lo mantiene en pie al Asia. Recibió duro castigo en la vuelta anterior. Buscando con el 1-2 Piquito. Lo va a buscar al Tucumano. Arriesgo. Dice al piso cuando lo pesca el Tucumano. La derecha de Ruiz sobre la cabeza. Al Asia. Al Asia. Tiene que ver mucho que se lo pega en la zona arriba y detrás de la oreja. Lo saca. Obsérvelo lo que estoy diciendo. Lo saca de una manera poco ortodoxa. Que pega casi arriba de la cabeza. Es verdad. Cuando acaba a buscar al Asia. Lo quiere encima. Le quiere quitar recorrido los golpes al Tucumano. Pero pega con los nudillos. En realidad. Pero bien. Y pega con los nudillos. Sí. Busca abajo al Tucumano. En ningún momento estuvo sentido el Tucumano Ruiz. Dos veces fue al piso al Asia. Que sin embargo va a cambiar golpes. La diferencia es la potencia. Es claro esto. Bien ahora al Asia. Llegó con el 1-2. Retrocedió el Tucumano. Por primera vez en pelea. Sintió las manos Ruiz. Busca al Asia. Con la izquierda y con la derecha. El agua pese la valentía para levantar esta pelea de al Asia. Cuando al Asia se anima. Vos. Es que humo es la pelea. Cuando se anima es distinta la pelea. El que tiene mejor gama de recursos. Maneja mejor los recorridos de los golpes. La factura de los golpes son mejores. Pero indudablemente la potencia del Tucumano. Ha marcado la diferencia de la pelea. En el cabeza a cabeza. Va a cambiar golpes al Asia. Que está mejor en esta vuelta. Llega el 1-2 de Ruiz. Se hace tremenda la pelea. Le pegó con el revés de la mano. Y tiene razón al Asia. Perdón Basile. Mucha razón. Al Asia también se quejaba. Buscando abajo al Asia con ese gancho de mariquero. Llegó con la izquierda. Ahora sobre la pega de Ruiz. Aguantó bien el Tucumano. Busca abajo ahora el Tucumano. Se encimaba con la derecha y con la izquierda. Llegó mejor el gol de mano izquierda de Al Asia. El 1-2 de Al Asia sobre la cara de Ruiz. Parece no sentir las manos el Tucumano. Que va a buscar en el cambio de golpes. Es tremenda la pelea. Esta altura, tengo que decirlo, intensa. Dramática por momentos. En esta vuelta con Dormino alternado. Levantó bien con Aparca la mano izquierda al Asia. El 1-2 de ahora de Ruiz. Estamos en presencia. Me atrevo a decir, es una de las mejores peleas del año. Se cruzaron los dos. Mejor izquierda de Ruiz. Suena la campana. Aplaudan, aplaudan y no dejen de aplaudir. Al Asia y Ruiz en gran pelea los polvorines. La pausa, ya venimos. Sexto round. Después del quinto round. Diez puntos para Al Asia. Nueve puntos para Ruiz. 48 a 45 y medio para el Tucumano. Entramos en el sexto round de la pelea. Tremendísima pelea. La valentía de Al Asia para mantenerse pies luego de dos caídas. Y aguantar la fortaleza física y la potencia de Ruiz. Lo va a buscar Ruiz. Lo recibe Al Asia con el 1-2. No le quiere dar respiro al Tucumano. Al Asia responde y se lo lleva por delante. Salió de su libreto ahora el Ompibe de Villa María. Para cambiar golpes y buscarlo al Tucumano. Qué pelea tenemos. Impensada en los pronósticos previos. Los da vuelta el Tucumano. Salió como una tromba Al Asia a buscarlo. Más arriba. Arriba le dice Basile las manos al Tucumano. Y también ojo con la cabeza. Buscando a Al Asia con la izquierda. Levanta para cada mano derecha a Ruiz. Y derecha arriba de Ruiz. En realidad cuando trabaja Al Asia hay mejor factura de trabajo. Totalmente recorrido. Pero claro, la potencia es la que a veces lo hace caminar de otra manera. El boxeo técnico y data escuela. Que lo convierte en peleador por obligación a Al Asia. En una pelea tremendísima. Cuando digo obligación es porque Ruiz impone la potencia. Y no le queda otra que prenderse en el cambio de golpes. Buscando a Ruiz. Lo levanta con la parque de mano izquierda. El 1-2 de Al Asia. No hace saludar al Tucumano. Lo va a buscar Ruiz. Lo está esperando Al Asia. Falla con la parque de mano derecha. Falla con la derecha caída. Buena defensa de Al Asia. El 1-2 y repite abajo. Cerrando bien. Lo empuja Ruiz. Por momentos parece que están estenuados. Sacan fuerza los dos. Vaya a saber de dónde. Luego del tremendo trámite de pelea. Falla con la derecha Al Asia. Llega con la izquierda al cuerpo. Quiere levantar Ruiz. Quizá con algunas falencias en esta vuelta. Producto del cansancio. Pero no pierde intensidad la pelea y dramatismo. Buscando a Al Asia. El paso atrás de Ruiz. Al Asia no está tan certero. Y no ataca tanto como en las vueltas anteriores Ruiz. Minuto final. Cansado a los dos. Levanta con la parque de mano izquierda Al Asia. Es Ruiz con la derecha que falla. Es Al Asia con la derecha. Sobe la cara de Ruiz. Otra derecha más de Al Asia. Izquierda en cruz de Al Asia. Termina mejor el cordobés. Levantó bien a Al Asia con la parque de mano derecha. Golpe de notable factura en el cuerpo a cuerpo, en el piel a piel. Va bajo Ruiz. 32, 31, 30 segundos finales. Aperca de mano derecha de Ruiz. Responde a Al Asia con el 1, 2. Y otra derecha y otra izquierda de Al Asia. Lo empuja Ruiz. Empieza el cansancio a hacerse notar en los dos. Se va al sexto round. Estoy tan transpirado como los boxeadores. Perazo lindo caramelo me dejaste. Buscando a Al Asia. Media distancia. Se frena Ruiz. Job de izquierda de Al Asia. El tiekeeper dice 10 segundos finales. Se va la vuelta. Se va, se va, se va. Sin golpes. El llamado de atención de Basile. Busca Al Asia con izquierda. Suena la campana. Otra pausa. Basta para mí. Pelea de puta madre. Segundos afuera. Abajo, séptimo round. 10 puntos para Al Asia. 9 y medio para Ruiz. 57 y medio a 55 y medio. Acortó distancias a Al Asia luego de dos caídas. Entramos en el séptimo round. No está dicha la última palabra. Fue tomando temperatura la pelea sin duda. Temperatura. Es una caldera, Falucho. Fue tomando y lo encontramos en el sexto round. Que ya estamos participando del séptimo round. Con una pelea muy pareja en lo que tiene que ver en las últimas vueltas. Pero no lo ha sido así en las primeras vueltas. Ha sido favorable a Ruiz en las primeras vueltas. Entramos en el séptimo round de la pelea. Buscando a Al Asia con esa derecha larga. Estaban los dos estenuados prácticamente en la vuelta anterior. Veremos a quién le hizo mejor el minuto de descanso. Ha levantado una pelea tremendísima el cordobés. Parcía que todo estaba a pedir de boca para el tucumano. Luego de las dos caídas de Piquito a Al Asia. La agua pesa, la valentía, las agallas y el buen boxeo lo mantiene en pie el cordobés. Y con esperanza de revertirlo. Buscando ahora con la izquierda en recto Ruiz. ¿Cómo entrará en la cabeza de un boxeador cuando lo tira dos veces al otro? Y luego ve la valentía y la recuperación de su adversario. ¿Cómo jugará psicológicamente arriba del ring? En estas circunstancias, en este caso Ruiz. Creo que juega el factor ese en la agua pesa y en creer que realmente podés. Si estás bien entrenado y sabés que podés. Si no estás bien entrenado sabés que todo eso es un mapa distinto y diferente. Llegó bien con esa izquierda. Boleada a Al Asia sobre la cabeza de Ruiz. Llega con la izquierda abajo en gancho. Otra izquierda más sobre la cabeza. A chica Al Asia. Se mete en la boca de León. Lo va a buscar. Falla con la derecha. Lo está midiendo con la izquierda Ruiz. Falló con la derecha. Venía atrás la derecha cruzada. Buen movimiento de cintura de Al Asia. Lo busca Al Asia con el 1-2. En el cuerpo a cuerpo allí. Tiene esperanzas Ruiz. Que está acusando el cansancio. Lo levanta sin embargo con la izquierda y con la derecha. Falla con la izquierda. Llega con la derecha arriba Al Asia. Hay algunas imprecisiones ya producto del cansancio. Luego de una tremendísima pelea. Daltísimo voltaje. El 1-2. Llega sobre la cara Al Asia. 3-4 golpes rectos. Quiere levantar Ruiz con la izquierda. Llega con la derecha arriba. Busca Al Asia al cuerpo. Bueno el gancho de mano izquierda de Al Asia. Que falla con la izquierda para cerrar. Están en el cabeza a cabeza. En el cuerpo a cuerpo. Llegando Al Asia con derecha. Sienten muy poco los golpes. Tiran muy pocos golpes abajo. Y es lo que más se siente. En la vorágil de la pelea. En el vértigo que tiene la pelea. Se me pasa volando el round. Buscando Al Asia. Cerrando con la derecha. Y con la izquierda arriba. Otra voleada. Otra vez de Al Asia. Cierra mejor la vuelta el cordobés. Otra vez. Fuerza Ruiz con la derecha. Lo está midiendo con la izquierda. Otra izquierda más. Y levanta Al Asia otra vez. Se me viene a la memoria. Tito Yanni. Horacio Saldanaño. Tantas peleas tremendísimas como esta. Atención. Gancho de izquierda abajo. De ahí es al hígado. Tremendo gancho de izquierda. Dice que sigue otra vez. Qué guapo es el cordobés. Siete. Ocho. Le va a dar el pase. Y se va a terminar la vuelta. Hay sangre en la nariz de Al Asia. El gancho de izquierda de Ruiz fue tremendo. Suena la campana. Y final del séptimo round. Cuando estaba haciendo mejor las cosas. O cerrando mejor la vuelta pareja. Llegó el gancho de izquierda. Sí, efectivamente. Y esa caída en realidad. La zona hepática. Una de las cosas que decíamos. Y ese es el segundo que decíamos esto. Llegó el golpe al hígado. Y se fue a Al Asia. El picho escuchó la cuenta. Y voy a seguir peleando. Él hizo señas de su rincón. Estamos en. La corona se gana. Diez ocho. Diez ocho. Sesenta y siete y medio para Ruiz. Sesenta y tres y medio para Al Asia. Cuando parecía que estaba recuperando terreno. Otra caída. Tres caídas tuvo Al Asia allá. Pero de cualquier manera. Una pelea. Perrito querido. Anuario 2012. Turito. Esta pelea no puede faltar. Por lo menos segmentos. Segundos afuera. Abajo. Octavo. Ahora vemos la repetición. El gancho de izquierda abajo. Ahí. Tremendo gancho de izquierda. De Manuel. Al mejor estilo. Pablito Chacón. O Ramón Lacruz. Y vamos más atrás. O el que subió. Hace algunos minutos antes de la pelea. Javier Maciel. Definidor con esa mano. En varias peleas. Entramos en el octavo round de la pelea. Es así, Walter. El octavo round. Y ha salido más decidido Ruiz. Este round que el round anterior. Estaba recuperando terreno a Lassia. La caída. Lo volvió a retroceder en el puntaje. Cuando llega a la izquierda de Ruiz. Levanta con la peca de mano derecha. Cuidado con la cabeza. Tremendo choque. Tremendo cocaso se dieron. El más perjudicado parece a Lassia. Cuidado con la cabeza. No dio el paso. Se había dado vuelta a Bacile. Dio el paso ahora. Va a buscar Ruiz con la derecha y con la izquierda arriba. Parece que ha llegado hasta el límite de su fuerza, Lassia. Veremos si Ruiz está más entero. Como para tratar de definir el pleito. Luego de la última caída. Lassia lo lleva contra las cuerdas a Lassia que no responde. Levanta con la peca de mano derecha. Y otra derecha arriba. Falla con la izquierda. Responde a Lassia con el 1-2. Cuando parece que se va a ir de la pelea el Corbobés. Pasa a saber de dónde. Saca fuerzas. Y se alimenta para salir en pelea. Busca abajo. Quebró bien. Gancho a la izquierda ahora de Ruiz. Toda la potencia de Ruiz sobre el cuerpo de Lassia. Reparte bien ahora los golpes. Llega el 1-2 de Lassia. Cuando parece que lo tiene Ruiz. La recuperación de Lassia es sorprendente. Así es. ¡Alto, alto, alto! Golpe bajo. Golpe bajo de Ruiz. Tienes razón, Walter. No sabe de dónde saca, pero saca esa guapesa. Se sabe que realmente técnicamente es mejor. Pero no lo puede sostener a Ruiz. No puede sostener la potencia de Ruiz. Las descargas de Ruiz son tremendas. Cada golpe de Ruiz es para liquidar. Quizás más artesanales. De mejor recorrido y mejor factura de Lassia. Busca otra vez abajo Ruiz. Lo lo vio para Sile. Gancho de izquierda al hígado. Lo busca Lassia. Responde abajo también a Lassia. Con izquierda en cruz arriba. Lo está midiendo Lassia. Lo está llevando ahora el cordobés. ¡Ey! Suelto, seis. 40 segundos finales del octavo round. Buscaba con el 1-2 Ruiz. Está mucho mejor Ruiz ahora. Después de la caída de la vuelta anterior de Lassia. Y izquierda de Lassia. Sin embargo, cross sobre la cara de Ruiz. En el cuerpo a cuerpo. Verboquín saca más ventaja. Con la derecha de Ruiz. Y con la izquierda en gancho al hígado. Se bambolea Lassia. Lo va a buscar Ruiz. Los golpes al cuerpo de Ruiz. Le hicieron mucho daño a Lassia. Se va la vuelta. 10 segundos finales. Faya con la izquierda. Llega con la derecha. Una izquierda en cross. Lassia con el 1-2. Y el 1-2. Otra vez sobre la cara de Ruiz. Lo hace retroceder. Otra vez la pelea se hace dramática. Derecha a la Lassia. Izquierda a la Lassia en cross. Llega la campana. Final del octavo round. Gozadores en los rincones. 10 puntos para Ruiz. 9 puntos para Lassia. Segundos afuera. Para el Tucumano. Noveno round. Hay que tener en consideración que la pelea comienza a partir del segundo round. No en el primero. Pero porque se habían tomado una tregua y lo mejor trabajo lo hizo sin duda a Lassia. Pero después la pelea fue tomando temperatura. Y a esta altura, en los dos últimos asaltos. Bueno, hay que ver quién realmente se desafía. Y con la potencia por ahí de Ruiz puede tener que lo favorezca. Pero hay que ver toda la gama que tiene de lo que es el boceo en realidad. El hombre de Villa María logra superar esto. Ya dijimos que pelea Betiana Viñas en Mendoza el sábado con Paola Ibarra. Lo reiteramos para Leo Leda, que quizá no escuchó, que está viendo la pelea con Chacón. Tremenda pelea. Dice que está de pie, que no puede estar sentado. Noveno y penúltimo round. Salvió a jugarse la vida Lassia. Está abajo en la tarjeta seguramente. Pero ha vendido muy cara su derrota hasta acá. Se toma un respiro ahora Ruiz. Lo está midiendo con la izquierda. Lo va a buscar Lassia, que parece alimentarse. Parece que le son vitaminas todo el castigo que recibió. Busca Ruiz con esa derecha. Van a tener que descansar y mucho. Un prolongado tiempo después de esta pelea a los dos. Buscó a Lassia, llegando con el 1-2. El gancho de izquierda a la zona hepática. Falla con la izquierda goleada. El 1-2 más prolijo en la descarga Ruiz. Es en este segmento del noveno round. Izquierda con cruz de Ruiz. Lo está midiendo con la derecha. Se pone en posición de zurdo. Vuelve a la posición de diestro. Gran pelea con los polvorines. Otro cabezazo. Otro cabezazo. Pero lo hace Ruiz, chico. Pueden observar. Nosotros podemos verlo a través de la televisión. Lo hace Ruiz. El tema de la cabeza hacia adelante. Déjame ver. Yo que de cabeza los dos. Los dos van con la cabeza. Vamos acá. Vamos. Van los dos con la cabeza. Ojo. Los dos con la cabeza, dijo. Yo lo vi a Ruiz en ese cabezazo. No a Lassia. Ahí está otra vez Ruiz agachándose. Busca con la izquierda a Lassia. Lo está midiendo con la derecha. Sin distancia va a buscar. Se fue del libreto a Lassia. Se va a jugar a Caro Cruz. Con derecha y con izquierda. Quiere levantar a Ruiz. El 1-2 de Lassia sobre la cara de Ruiz. El bad boy lo está esperando. Expectante. Lo está midiendo con la izquierda abajo. En gran pelea en los polvorines. No me canso de decirlo. Tuvo de todo. Tres caídas de Lassia. Que sin embargo estuvo a punto de recuperar terreno. Cuando tuvo la tercera caída con el gancho al hígado en el séptimo round. Lo mide Lassia con la izquierda. Se paran los dos por un momento. Ya no hay fuerzas casi. Han tenido un desarrollo. Y la pelea tuvo una intensidad. Alto. Poco común. Esto no. El llamado de atención otra vez para Ruiz. El cansancio hace que se produzcan estas infracciones. Sin duda Walter. ¿Qué es como lo decís? Se está haciendo el noveno round. Vuelta de transición. Ninguno de los dos trabajó. Ni un 10, 15 o 20% de lo que hicieron en pelea. La derecha de Ruiz. Se quejaba Lassia. Suena la campana. Y antes de ingresar en el décimo y último round. La tarjeta. Nueve y medio para Lassia. Diez para Ruiz. Para Ruiz. Tenemos. 87. Último round. Nueve y medio. Teníamos 73. Tenemos. A 82. 87 y medio. Acá tenemos la tarjeta. A 82. Para Ruiz. Mucha ventaja. Las tres caídas fueron claves y fundamentales. 87 y medio. A 82. Sale seco, por favor. Tenés que me secan los rincones. Vamos a ingresar en el último round. Falucho. Reflexión de la pelea. Segundo. Se la pelea. Intensa. Décimo. Y último round. La tarjeta. Tratando de sacrificarse. Tratar de encontrar la vuelta. Y por un momento el boceo lo tuvo que arriesgar nada más porque Ruiz por su potencia se lleva hasta aquí la mejor parte. Entramos en el décimo y último round de la pelea. Hay ventaja para el Tucumano. La valentía, la guapesa, la enjundia, las agallas del cordobés Piquito a Lassia. Le dieron un dramatismo insospichado a la pelea. Cuando parecía que el Tucumano se quedaba con todo desde el arranque. Con tres caídas para Lassia. Se escame ahí. Se escame ahí, dice Basile, en el rincón ahora del Tucumano Ruiz. Hay mucha agua. Lo da vuelta Ruiz. Busca con el gancho de izquierda abajo. Que a esta altura de la pelea tengo que decir que fue fundamental el trabajo al cuerpo de Ruiz. Sí, sí, es así. A la zona hepática. Fundamentalmente al hígado lo ha tocado en dos o tres oportunidades que se fue al piso en el hígado. Una de las claves de la pelea. Piquito a Lassia. Quedan enredados. Bolea a la derecha. Lo va a buscar con la izquierda. Ya no hay fuerza casi en el cordobés. La derecha fuera dentro del Tucumano que lo recibe. Y otra derecha más. Se paró como zurdo. Todos golpes a la cabeza. Reparte bien el cuerpo. Levanta con la perca de mano derecha. Derecha. La cabeza del hígado. Otra vez al piso. Tres. Tres. No fue en la nuca. Está arriba de la cabeza. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Es un golpe. Ocho. Que prácticamente no lo aplica nadie. Pero que casi va detrás de la oreja. Sí. Es así. Va detrás de la oreja. Y con una potencia tremenda. Donde está el sentido. Donde está el equilibrio. Realmente bueno. Es terrible. Es poco común ver a un boxeador ubicar esa mano en ese lugar. No lo hace siempre por momentos. Él va a buscar el Tucumano. Quiere definir. Castigó bien el cuerpo. Alacia haciendo ganar otra vez. Una guapesa descomunal. Le da dramatismo. Al final de la pelea lo está midiendo el Alcomadero. Alacia busca abajo. Se para de zurdo ahora Ruiz. Último minuto de la pelea. Para el anuario del 2012. No tengan dudas. Otra derecha tremenda de Ruiz. Y esto es knockout. Tremenda derecha. No va más. No va más. Dice Basile. No va más. Fue knockout técnico en el décimo y último round. La potencia de Ruiz. A pesar de la guapesa de Alacia. Técnico. Definió la pelea cuando faltaban 55 segundos en el décimo round. Knockout técnico. Correcto. Lo de Basile ya no tenía sentido. La guapesa de Alacia fue demasiado. No me va a dar. Por favor. Para la potencia de Ruiz en una pelea fantástica. Fenomenal. De campana a campana y de punta a punta. Ganó Carlos el Bad Boy. Ruiz. Knockout técnico en el décimo round. Victoria número 14 y 9 por knockout para el Tucumano. Sin duda que fue una pelea terrible desde la segunda vuelta en adelante. Y valió la cuota de oxígeno. Y valió los golpes a la zona hepática. La derecha que es terrible sobre el oído de Ruiz. Alacia realmente quizá que me dice que dio a levantarse. Pero estuvo muy bien Basile. Ya está. Ha hecho un esfuerzo enorme. Se ha levantado de distintas oportunidades. Con los golpes a la zona hepática. Con los golpes a la cabeza. Realmente es digno ganador Ruiz de esta manera. Mucha guapesa en Alacia. No hay duda. Pero no alcanza con la guapesa. La parte técnica ha sido importante. Pero tampoco alcanza con eso. Todos los aplausos para Pelito Alacia. Para el Tucumano Ruiz. El perrito me dice al anuario. Nuestro productor sin ningún tipo. No hay duda para el 2012. Seguimos de grandes peleas en grandes peleas. Llora Piquito desconsolado. No tiene por qué amargarse. Ha hecho una pelea fantástica. Más allá de estar en desventaja. Estuvo a punto de dar la vuelta. Hasta que lo voltea con ese gancho de izquierda a la liga. Con el séptimo round. Estaba emparejando prácticamente la pelea. El fallo de la pelea de Daniel Santibáñez. Acá lo estamos viendo. Si se corre un poquito y nos ve. Daniel querido. Cuando quieras. Fallo de la pelea. Ganador por nocao técnico. En el décimo round. El representante del partido de 3 de febrero. Carlos Rubén Darío Orbe. Ha ganado el Bat Boy. Ha ganado el Tucumano. Carlos Ruiz. Nocao técnico en una pelea sensacional. Estará dentro de las mejores del año 2012. Le ha ganado a Piquito Ariel Alacia. Acá todos los aplausos. Para el pibe de Villanueva. Que reside en Villa María. Qué cara vendió su derrota. La resistencia. Los huevos de Piquito Alacia. Merecían terminar de pie. Por 50 segundos lo hizo. Todos los aplausos. Merecen los aplausos los dos. Nos vamos a ir a una pausa. Y nos estamos despidiendo en boxeo de primera. 20 años. Con espectáculos sensacionales en este 2012. 12. Vamos. First. Ya vayamos. 4-12. Vamos. 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 Go-go-go-go... ¡Gracias!